Vamos a empezar con el versículo 3, el anticristo, su advenimiento, su obra y su muerte. Dejo claro que en una hora es imposible en detalles hablar de algo que se lleva 4 o 5 años para estudiar en la universidad. Pero lo daré a una síntesis, lo que es el anticristo. Según el tercero licencia es capítulo 2, versículos 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el tiempo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su tiempo sea manifiesto. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inico, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti, te pedimos que tú nos hables en esta mañana, que tú derrames tu espíritu de sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes sentar, por favor? Luego, después que Cristo arrebate a su iglesia, el planeta Tierra será dominado por un hombre admirable, excepcional, del cual la Biblia lo llama de anticristo. Será el último dictador mundial. Será un hombre excepcional. Un hombre con calidades como ningún otro hombre, excepto Cristo, a pisar en el mundo. Rápidamente, en relación al anticristo, nosotros sabemos primero que Él será el mayor de todos los hombres. Apocalipsis, capítulo 13 y el versículo 4. Será el mayor de todos los hombres. Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón Satanás dio a la bestia. Y adorarán a la bestia, siendo bien como una bestia, y quien podrá luchar contra Él. Él será el mayor de todos los hombres. Segundo, Él será más sabio que el profeta Daniel, y Él será más sabio que todos los hombres puestos juntos en la historia, excepto Cristo. Y será más sabio que Salomón. Ezequiel, capítulo 28, y el versículo 3. Ezequiel, capítulo 28, y el versículo 3. Es aquí que tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Será un hombre excepcionalmente sabio, un hombre educado, un hombre entendido, un hombre que sabrá muy bien dónde sus pies están pisados y a lo que se propone. Tercero, será el Señor de toda la tierra. Apocalipsis, capítulo 13, y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Quiere decir, matar a los santos durante la gran tribulación, los que se quedaran aquí. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ayer le decía, cuando yo estaba en Bruxelas, en Bélgica, cuando yo visité el edificio del 666, del anticristo del Mercado Comunio Europeo, tres pisos, y hay un compilio que se llama La Bestia. Y ahí están todos los nombres de todos los habitantes de la tierra. Cuarto, él tendrá poderes sobrenaturales. Apocalipsis, capítulo 13, y el versículo de Dios. Y la bestia del anticristo que día era semejante a un leopardo, de sus pies de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono en grande autoridad. El dragón le dio poder. Satanás le dará poder al anticristo, así como Dios dio poder a Cristo. Quinto lugar, nacerá según el poder de Satanás. Nacerá de una manera sobrenatural, no nacerá de una relación normal entre una mujer y un hombre. Y este es un misterio. Y yo espero que usted esté listo para recibirlo esta mañana. Según Tres Anicenses, capítulo 2, y el versículo 9. Él nacerá de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Versículo 9, decenúces 2, que hemos leído. El inico, cuyo advenimiento o su nacimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, Él también nacerá de una manera sobrenatural. Sexto lugar, no hará caso de las mujeres. Daniel, capítulo 11, y el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Entonces será judío. No tiene nada a ver con Saddam Hussein, no tiene nada a ver con ninguna persona no ser judío. No hará caso del Dios de sus padres. De sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Él será judío, saldrá del imperio romano, del mercado común europeo. No hará caso del amor de las mujeres. Seguro que no es Saddam Hussein, porque él tiene un harén de mujeres. Séptimo lugar, no hará caso del Dios de sus padres. El mismo versículo, el versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres, de la ley, del judaísmo, del Torah, del yeshiva. Él será judío. He's going to be Jewish. Porque él se sentará en el trono de Dios, queriendo ser Dios, y hará un pacto con Israel. Y nadie hará un pacto con Israel, siendo gentil. Tenía que ser judío. Octavo. Morirá y resucitará. Apocalipsis, capítulo 13. Y el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. Que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y de Dios. Herida de espada y de Dios. Ella será herida de muerte. El anticristo morirá y Satanás lo resucitará. No se olvide que el diablo siempre lo ha intentado imitar a Dios. Y el anticristo, el dragón, la bestia, el falso profeta, será la trinidad satánica en contra del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. No en un lugar, peleará contra de Cristo. Apocalipsis, capítulo 19. Y el versículo 19. Día la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es la última batalla. La batalla del Armagedón. Décimo lugar. Se hará que le adore como Dios. Ya lo hemos leído. Según los 6, 2, 4. Se sentará en el trono como Dios. Y lo adorarán como Dios. E Israel lo recibirá como un Mesías. Entonces es imposible que sea gentil. Porque Israel no va a recibir un Mesías que no hable hebreo y que no conozca la ley. Por lo tanto, es judío. Décimo primer lugar. Tendrá el número 666. Hebreos, capítulo 13. Y el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuanto al número de la bestia. Pues el número del hombre es 666. El número de la imperfección. 666 veces imperfecto. Décimo segundo lugar. Será igual a Satanás. Apocalipsis, capítulo 13. Y el versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como león. Y el dragón le dio su poder. Y su trono y gran autoridad. Él ejercerá el poder bajo el dragón. Décimo tercer lugar. Le harán imágenes. Le harán ídolos. Apocalipsis, capítulo 13. El versículo 14. Engañaba a los moradores de la tierra con señales. Que le había sido permitido hacer en presencia de la bestia. Le hiciera una imagen de la bestia. Como Nabucodonosor que fue uno de los precursores del anticristo. Él hizo una imagen. De seis codos de altura. Él fue uno de los precursores del anticristo. Salomón recibía seiscientos y sesenta y seis ciclos de oro por año. Décimo catorce. Él hará milagros. Hará prodigios. Y aún enganará a aquellos creyentes que se quedaran aquí en la tribulación. Apocalipsis 3 y 15. Y se le permitió dar vida o infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase y se rematar a todo el que no la adorase. Él hará una imagen. Y él tendrá el poder de infundir aliento. De hacer milagros. De hacer prodigio. Y la imagen hablará. Y el mundo entero se conmoverá. Él será una persona sobrenatural. Será un hombre excepcional. Excepcional. Décimo quinto lugar. Será el mayor diplomata que el mundo jamás conoció. Daniel capítulo 11 y el versículo 36. Daniel capítulo 11. Y el versículo 36. Será el mayor diplomata. Tendrá las debilidades. Sabrá convencer. Tendrá capacidad. De llevar a cabo sus propósitos. Y el rey hará su voluntad. Y se ensobervecerá. El anticristo. Y se agradecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas. Y prosperará. Hasta que se consumirá la ira. Porque lo que han determinado. Se cumplirá. Él hará un pacto con todas las naciones del mundo. Y él será un hombre excepcional. Los primeros tres años y medio de la gran tribulación. Será de paz. Será de prosperidad. Él arreglará todos los problemas del mundo. Por lo tanto. Si no hay guerra en el Medio Oriente. Y Saddam Hussein retira sus tropas. Y Estados Unidos regresa. Por un hombre que lo va a arreglar eso. Puede tener cierto que él es el anticristo. Él tiene que agarrar nombre. Tiene que agarrar fama. Él será un diplomata mundial. Este es el momento para que él se manifieste. Y si usted ya está preparado para recibir esto. Él ya tiene más de 35 años. Décimo sexto lugar. Dios enviará una operación de error. Para que crean en la mentira. Según Tessalonicenses capítulo 2 y el versículo 11. Y lo hemos leído. Y el dragón le dará poder a él. Para hacer maravillas. Para hacer prodigios. Así como la persona mala, la santería o el espiritismo y la sanada no tiene nada a ver con Dios. Satanás lo sanó. Porque él tiene poder para sanar. Y él tiene poder para matar. No confunda Dios con el espiritismo y la santería. Porque Dios no está allí. Décimo sexto lugar. Los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Lo adorarán. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Cunos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Que fue emolado desde el principio del mundo. Principio tremelioso. De la recreación del mundo. La generación preadámica. Ya hemos estudiado. Décimo octavo. El anticristo obligará a todos los pueblos que tengan su número 666. Y los que no tengan su número caerán a filo de espada. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 16. Y así es que todos. Pequeños y grandes. Niños y grandes. Niños y adultos. Ricos y pobres. Hay una diferencia. Libres y esclavos. Que se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. O el número de su nombre. Mira bien. El número de su nombre. Antigamente no era nombre. Las personas no tenían números. Por eso él tendrá números. Seiscientos y sesenta y seis veces imperfectos. Décimo lugar. Dijésimo lugar. La Biblia le da al anticristo varios nombres. Varios nombres la Biblia lo declara. Primero, le da al anticristo. Anticristo. Todo lo que se apone o opone a Dios. Primero, Juan 2.18. Sabremos que el ministerio de la iniquidad de los anticristos celebra el mundo. Los precursores. Segundo lugar. El ser maya se llamará iniquo. Ya lo hemos leído. Segundo el censo 2.8.9a. El iniquo. Cuyo defendimiento es por obra de Satanás. Tercero. Y así se lo llamará bestia. Apocalipsis 13.1.2. Se lo llamará bestia. Y él subió del mar. La Biblia dice en Apocalipsis 17. Que el mar que has visto, Juan. Son pueblos, lenguas y naciones. Él saldrá del medio de Europa. Del mercado común europeo. Del imperio romano. El maldito imperio romano. El mayor equivocación del siglo XX. Del final del siglo XX. Ha sido la reunificación de Alemania. Alemania volverá a ser como ha sido en el principio. Perseguirá a los judíos. Les matará. Es la mayor equivocación. Pero todo está cumpliendo. Y tiene que cumplirse. Cuarto lugar. Él será llamado el hombre de pecado. Segundo el censo 2.3. El hombre de pecado. Será llamado hijo de perdición. Segundo el censo 2.3. Se llamará el cuerno pequeño. Que se otorará grande. Daniel capítulo 7 y el versículo 8. El cuerno pequeño que saldrá del medio de las naciones. Empezará pequeño y dominará toda la tierra. Porque se recibirá poder y recibirá autoridad de los príncipes, de los reyes, de los embajadores, de los embajadores, de la tierra entera. Y se maediarán delante de su sabiduría. Y cuando él hable en las Naciones Unidas, en la sesión plenaria, los hombres se maediarán de su sabiduría y de su habilidad de resolver los problemas del mundo. Y le darán a él poder y autoridad. Daniel capítulo 7. El versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, cuernos de la escritura es poder. Y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Él destruirá tres reinos cuando él venga. Y aquí que ese cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas se maediarán de su sabiduría, se maraviarán del poder de un diplomata, de resolver los problemas, la guerra, la hambre. Él será un hombre excepcional. Séptimo, él es llamado la inteligencia. Según Timoteos 4.3.4. En el final de los tiempos, la gente apostará de la fe y dará oídos a doctrinas de demonios. Será un hombre inteligente del cual Satanás ya lo ha introducido en el mundo. En Israel el otro día recibí una carta de mi amigo que yo le visitaba una vez cada año en Chalaví. Allá tiene un niño de 12 años de edad y ya ha cursado la cuarta universidad en Chalaví. Pero él no es un niño, él ya tiene más de 35 años de acuerdo a la escritura porque su tiempo de su advenimiento es ahora. Y es imposible que le dan poder a un niño. Él será un hombre, será un hombre maduro. Será una persona experimentada. Dijésimo primero, es probable que el anticristo morirá en la mar después que el Señor lo destruya. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 2. Hijo de hombre, di al príncipe de tiro, así ha dicho Jehová al Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en el medio de los mares. Siendo tu hombre y no Dios, ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. Él es un hombre, pero él se sentará en el torno de Jerusalén después que sea reconstruido como Dios, queriendo ser Dios. Y hará un pacto con Israel por 7 años, pero su pacto será quebrado a la mitad de los 3 primeros años y medio. Entonces Israel, al final de la gran tribulación, se convertirá al verdadero Mesías, Yeshua y a Mashiach, Jesucristo. Vigésimo segundo, Cristo lo matará con el soplo espíritu de su boca. Segundo Tessalonicense 2.8. La Biblia dice, del cual Cristo lo matará con el soplo de su boca. Vigésimo tercero, Cristo lo destruirá con el resplandor de su venida. Segundo Tessalonicense 2.8. Su venida, después del arrematamiento de la iglesia, después de los 7 años de la gran tribulación, antes del juicio de las naciones, antes de la batalla de la Magadón, Él reunirá Rusia, Él reunirá China, Japón, los Estados Unidos, Rusia, Arabia y todo el mundo entero en contra de Israel. Hasta los Estados Unidos se volverán contra Israel, y yo siento mucho, pero eso es lo que la Escritura dice. Vigésimo cuarto lugar, el anticristo, juntamente con el falso profeta, serán los primeros en ser echados en el lago de fuego, alabados en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, y el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. El falso profeta será el último de la trinidad satánica. Así como el Espíritu Santo no se exaltó a sí mismo, pero exaltó a Cristo, y le dio a él gloria, el falso profeta no se exaltará a sí mismo, pero obligará a los pueblos de la tierra para que exalten a la bestia del anticristo, y para que adoren a la bestia. La trinidad satánica, Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. La trinidad satánica entonces, el dragón, Satanás, que se opone contra Dios. Entonces, el anticristo, la bestia que se opone contra Cristo, anticristo. Tercero, el falso profeta y el antispíritu que se opone contra el espíritu, y que dará gloria y honra a la bestia que fue otorgada el poder por el demonio. Ahora usted preguntará, ¿cómo es que nacerá el anticristo? Eso es muy profundo, eso es demasiado profundo, y yo espero que usted lo pueda recibir en esa mañana. El anticristo solamente podrá nacer de tres maneras distintas, elaboradas por Satanás. Dos de esas maneras nosotros podemos explicar, pero la tercera es un secreto que solamente Dios y el diablo conozco. Presta atención. Según la Biblia, Satanás tendría un hijo, aquel hijo que la Biblia llama la semilla o la semiente de la serpiente. ¿Usted se ha preguntado cuando Génesis 3.15 dice, y pondré en amistad entre la semilla de la mujer para que naciera Cristo, y en amistad entre la semilla de la serpiente? ¿Cuál es la semilla de la serpiente? Quiere decir que el anticristo nacerá de una manera sobrenatural engendrado por Satanás. Calma, me lo voy a explicar. Según el texto de los 6.2.9 dice, cuyo advenimiento es por obra y poder de Satanás. Así como Cristo nació de una manera sobrenatural, y así como la trinidad satánica, su propósito es imitar a todo lo que es de Dios, el anticristo también nacerá de una manera sobrenatural. O sea, Satanás nacerá como siendo paternogénesis. Esto es, sin el padre humano, sin acción natural entre un hombre y una mujer, pero paternogénesis, con una relación de Satanás con una mujer. Y si usted estudia el satanismo, usted verá que Satanás mantiene relaciones sexuales. Eso puede ser nuevo para ti, pero eso es bíblico. Debemos nos acordar que siempre Satanás deseó ser igual a Dios. Por eso siempre procuró y procuró imitar a Dios. Pablo dijo en 2.6.2.9 que el anticristo la ha introducido al mundo por el poder del diablo, por la eficacia de Satanás. Eso quiere decir engendrado por Satanás, porque la palabra griega eficacia es engendrado. Primero, Dios tiene un hijo que es Cristo. Satanás tiene un hijo que ya está vivo, que es anticristo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La trinidad satánica, el dragón, Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta, el antispíritu santo. Jesús vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 19.11. El anticristo también vendrá en un caballo blanco, Apocalipsis 6.2. Jesús murió y resucitó. El anticristo morirá y Satanás le dará vida y lo resucitará, Apocalipsis 3.3. Y su herida de muerte fue sanada y se levantó. Jesús descendió del cielo, el anticristo subirá del abismo. Jesús llevará los suyos para el cielo, el anticristo llevará los suyos para el infierno. Y más tarde llevará los suyos para el fuego, y el lago de fuego y azufre. Cristo es el número 7, el número de la perfección divina. El anticristo tiene el número 6, el número del día en que el hombre fue recreado, en el día 6. No alcanza el 7, por eso él quería ser como Dios, porque él es 6, él no alcanza el 7. Él es 666 veces inferior a Dios. Es el número de la interfección diabólica. Que el Señor lo reprenda. Jesús nació sin padre humano. El anticristo también será engendrado por el sobrenatural, o sea, por el poder de Satanás. Segundo Tessalonicense 2.9. Todo el poder de Dios, el Padre, estaba en Cristo. Todo el poder del dragón, Satanás, estará en la bestia del anticristo. ¿Cómo Satanás podrá engendrar a un hijo? Mediante a una relación sexual, a un coito, o sea, mediante una relación sexual entre Satanás y una mujer hechicera. Esos casos de relaciones sexuales entre demonios es un hecho comprobado entre los círculos espíritas y las religiones satánicas, o sea, la iglesia de Satanás. En el libro de Rebecca Brown, él vino a libertar los tortillos. Es cierto que la Biblia dice que los ángeles no se casan y no son dados al casamiento. Pero ese pasaje no dice que los ángeles no tienen sexo. Si no tuvieron sexo, ellos no se necesitaban vestirse porque ellos se visten. Dice Mateos 22.30 que los ángeles no se casan, pero no dicen que no tienen sexo. Además, ese pasaje dice que los que resucitan a un Cristo no se casan, ni son dados al casamiento, pero no dicen en relación a los ángeles ni en relación a sus sexos. Porque si ellos no tuvieran sexo, ellos no necesitarían vestirse. ¿Dónde la Biblia dice que los ángeles tienen alas? La Biblia no dice. Esa es la mitología griega que lo ha hecho. Los ángeles es una persona. La Biblia dice que las alas de los serafines, no ángeles, serafines, cubrimen el rostro del Señor. Es la hierarquía celestial. Ángeles, serafines, arcángeles y querubines. Los serafines tienen alas, no los ángeles. La Biblia siempre habla de ángeles masculinos. La Biblia no habla de ángeles, habla de ángeles. La Biblia no habla de ángeles neutros, ni hombre ni mujer. El Señor no es mujer, Él es hombre. Él es hombre de guerra. Jesucristo fue hombre, no fue mujer, fue hombre. Además, la Biblia nunca menciona la genealogía de mujeres. Solo Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de esto. La mujer no es mencionada. La Biblia habla del sexo masculino. Además, ¿por qué los ángeles se tienen que vestir? ¿Cómo es el cuerpo de ellos? Un ángel puede aparecer y tomar un cuerpo. No te olvides que Satanás estaba en Edén en forma de una serpiente. Según los judíos y muchos teólogos evangélicos de forma mundial, afirman que los hijos de Dios, y esto es cierto cuando lo estudian Tel Aviv, en Israel, en Yeshiva, son los ángeles caídos. Igual a una pregunta que contesté en la radio el otro día. Ángeles caídos que se casaron con las hijas de los hombres por la siguiente razón. Primero, según el original hebreo en la escritura, los hijos de Dios que se casaron con la hija de los hombres se llamaban Neflines. Esa es la palabra hebrea, el original, que quiere decir caído. Ángeles caídos, los que se corrompieron su cuerpo. Los hijos de Dios no son engendrados por la carne ni por la sangre, son engendrados directamente por Dios. Juan 1.13 En el ámbito espiritual, y los hijos de Seth fueron engendrados por la carne y por la sangre en el ámbito natural, los hijos de Seth. En el Antiguo Testamento, cuando se refiere la palabra hijo de Dios, solamente se refiere a los ángeles. No se refiere a Israel. Israel se llama los hijos de Israel. Job 1.6 dice, el día que se presentó Satanás, se presentaron los hijos de Dios, los ángeles, se presentó Satanás en el merveo. Job 38.7 dice que cuando el Señor creaba la tierra, las estrellas del alba y los hijos de Dios lo alababan con los hijos de Dios y los ángeles. Entonces, esos hijos de Dios fueron los ángeles caídos que Satanás lo corrompió y los trajo para destruir la generación preadán. ¿Cómo solamente después de mil y quinientos años los hijos del linaje de Seth descubrieron que la hermosura de las hermosas de los hombres eran bellas? ¿Será que demoraron mil y quinientos años para ver que las mujeres eran bellas? No tiene sentido. Los ángeles se corrompieron. Y vinieron aquí. Presta atención y nunca te olvides, y eso es profundo. Y eso no se enseña de los púlpitos, porque es profundo. La meta de Satanás era en Génesis 6 de corromper a esta generación de entonces, porque sabía que la semilla de la mujer nacería Cristo, que destruiría a él. Entonces su meta fue introducir ángeles caídos que irían con romper a esta generación para que el Mesías no naciera. Por eso nació gigantes, personas sobrenaturales, porque la meta de Satanás fue destruir esta generación para que la semilla de la mujer no naciera Cristo. Solamente Noé, la descendencia de Adán, fue llamado el justo. Solamente Adán y los ángeles podrían ser llamados hijos de Dios, porque fueron creados por Dios. Los descendientes no pueden ser hijos de Dios por naturaleza, porque a ellos fueron engendrados por la carne y sangre de modo natural, en cuanto que los hijos de Dios no son engendrados por la carne y la sangre, sino por el propio Dios fueron creados. En el ámbito espiritual, los que se convierten a Cristo son hijos de adopción, Juan 1.12. Y los que recibieron tuvieron el poder de ser llamados hijos de Dios. Habrá tu Biblia en Judas 1.6, yo le voy a decir y le voy a enseñar un misterio esta mañana. Esté listo para recibirlo. Judas, versículo 6, solo tiene un capítulo. Presta atención. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuáles ángeles? Los ángeles caídos. No guardaron su dignidad, no guardaron su cuerpo. Entonces tienen sexo. Mira bien. Sino que abandonaron su propia morada. El cielo. Los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, mire bien. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, aquellos, los ángeles caídos, habiendo fornicado, los ángeles caídos, aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí usted tiene la respuesta que los ángeles fornican. ¡Gracias! 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 ¿Ellos fornican? ¿Cómo usted podrá decir que son demonios de la pornografía Y demonios sexuales Y demonios de la inmoralidad Si ellos entonces no fornican? Judas 1, 6 y 7 Habla claramente que los ángeles caídos O sea, en el original hebreo Estos ángeles no guardaron su cuerpo angelical Pero se materializaron Tomaron forma física Y fornicaron con la carne extraña Y engendraron seres degenerados Violentos Terriblemente superiores a los hombres comunes Con una mentalidad arriba de lo normal Como en Génesis 6, 2, 4 a 7 Siendo los gigantes de entonces De esa misma manera El anticristo nacerá engendrado por Satanás Con una mujer bruja O una hechicera Tal vez una suma sacerdotisa De la iglesia de Satanás Que el Señor lo reprenda en San Francisco Esa relación se llama paterno Génesis Sacado del original O sea, de las escrituras Génesis 3, 15 Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer Y la descendencia tuya ¿Cuál es la descendencia de Satanás? De la anticristo Profunda verdad Sencillo también Del cual habla la semiente De la serpiente En relación a la semiente del anticristo Podrá ser tres maneras Ya lo les he hablado Dos de esas lo puedo explicar Pero la última solamente Dios lo sabe La primera manera Se llama paterno Génesis La semilla de la serpiente Satanás Con una sacerdotisa La iglesia de Satanás O una brujera O una hechicera La otra manera O sea, la segunda El anticristo podría nacer Mediante el ADN Áxido de exorribio nucleino Se lo voy a explicar El ADN es la base prima De todo el proceso hereditario Mediante este proceso Del engendrar genético La ciencia empezará a producir Seres vivientes Mucho más inteligentes que nosotros Mediante este complicadísimo Proceso químico y bioquímico Los científicos procuran crear Una raza de superhombres Controlado por computadoras Y por gases Psicoquímicos La Unión Soviética Tiene 25 mil soldados Controlados por computadores Y son humanos No hay tiempo para que yo les explique Estas son solamente meras ideas O hipótesis futuras No son solamente ideas Y no son hipótesis Esa es una terrible realidad Y esto se hace aquí En California Son Tesis científicamente Y ampliamente confirmada Por la endocrinología La ciencia que Estudia las hormonas Y las secreciones internas Podría de alguna manera Como la segunda opción Que Satanás pudiera nacer O hacer que el anticristo Pudiera venir así De un pequeño Como un microchip De un computer Con los genes Y con La vida Los genes Que producen vida Y ser introducidos En una mujer Hechicera La tercera manera Opción Solamente Dios Lo sabe Mira bien ADN Áxido Dexorribio Nucleino La embriología Es la ciencia Que estudia La formación Y la vida De los embriones La citología Es la ciencia Que estudia La célula Y el desarrollo Del hombre La homineticultura Y la antropología Es la ciencia Que estudia El hombre En el general Existe la antropología Biológica Y la antropología Social y política Cuando yo aprendí Mi español En España En Madrid Y en Sevilla Yo estudié En la Universidad De Madrid Complutense La antropología Social y política El desarrollo Del hombre A su estado Maduro Actualmente Los biólogos Están Introduciendo De los embriones De las aves Animales Certas sustancias Químicas Mediante Las cuales Ellos hacen Un pollo Gigante Yo le invito Para que usted Vaya En cualquier Lugar Aquí en California Donde usted Los aves Que recorren Los huevos Y las aves Para matar Los aves Tienen solamente Una semana De vida Y son de este tamaño Usted dirá Que gordo está Eso es Química Es química Actualmente Los científicos Han conseguido Crear un ser Viviente Afuera Del organismo Humano El día 31 de agosto De 1976 El profesor Y doctor Korama Ganador Del premio Nobel De ingeniería Genética Consiguió Descubrir El primer Gene Artificial Artificial El gene Es la partícula Llave De la vida Es el secreto De la vida El primer paso De la vida Tanto animal Como vegetal O sea Muy en breve El hombre Estará pudiendo Crear un super Hombre Tal vez El 666 Veces Más extraordinario Que el más Extraordinario De los hombres Que jamás Ha existido Excepto Los científicos Mediante El aumento Del número De cromosomos Del número De células Del corte Cerebral Su cabeza Mediante Mutaciones Controladas Podrán crear Supres monstruos Los cuales Podrán desarrollarse En un corto plazo Tal vez De esa manera Se ha creado El anticristo Estas ideas Son lógicas Conclusivas Y exactas Y no son Opciones Delante De una ciencia Que a cada día Nos sorprende Y nos deja Perplejos Delante Del avance Increíble De la ciencia Moderna Y sus descubrimientos Adelantados La Biblia Dice que los Intíos No entenderían Nada Al final De los tiempos Pero que los Entendidos Entenderían Todo Daniel 12 10 Oiga bien Jamás El anticristo Podrá nacer De un nacimiento Normal De un hombre O una mujer Porque el será Especial Será un hombre Fuera del común Pero quien será El anticristo En realidad Muchos creen Que fue Nerón Muchos creen Que fue Napoleón Muchos creen Que fue Hitler Muchos creen Que fue Mussolini Otros creen Que fue Stalin Otros creen Que es Henry Kingsley Él es judío Él es secretario De estado Norteamericano El mejor Secretario de estado Que los Estados Unidos Nunca jamás Lo ha tenido Antes en la historia Muchos creen Que es Kadhafi De Libia Otros creen Que es Ronald Reagan Cuando él vino A vivir Aquí en California El número De su casa Era 666 Y le mandó Que la ciudad Lo cambiara Muchos creen Que es Gorbachev Muchos creen Que es El Papa De Roma Muchos creen Que es Los Estados Unidos De la Unión Soviética Muchos creen Que fue El gurú Marahakichi De la India Y muchos creen Muchas otras cosas Pero quien es El anticristo No será La Unión Soviética Y los Estados Unidos Porque el anticristo Será un hombre El anticristo Será echado En el lago de fuego Y la Biblia No dice que Rusia Y Estados Unidos Estará echado En el lago de fuego Pero que serán destruidos El anticristo Empezará Con el caballo blanco De la paz Y de la diplomacia La Unión Soviética Empezó Con el caballo rojo De la revolución Sangrienta Comunista Todos los hombres Mencionados arriba O la mayoría de ellos Se casaron Pero el anticristo No hará caso Del amor de las mujeres Porque será un hombre Muy ocupado Él vendrá Con una sola misión Destruir el mundo Así como Jesucristo No se casó Y no en su caso De las mujeres Él lo imitará En todo No será el papa de Roma Porque hemos tenido Muchos papas Además el anticristo Se opondrá A todo lo que se adora a Dios Y el papa promueve La adoración a Dios Y el papa es demasiado Ignorante Para ser el anticristo ¿Quién será entonces? Según la Biblia El anticristo Saldrá de una bestia De cuarto cuerno Si hablo la verdad Es cierto Cuando el imperio De Alejandro Magno Terminó Fue dividido En cuatro grandes grupos O reinados Que fueron Primero Siria y Arabia Segundo Tracia y Macedonia Tercero Egipto y Libia Y el cuarto Grecia y Palestina De Siria salió Antioquio Epífanes Que profanó El templo de Israel Mató Seños de Dios Echó sangre de puercos En el lugar santísimo Y mojó En el mojo de ellos La sangre de los puercos Y lo echó Sobre todo el templo Transformó La fiesta De las cabañas En la fiesta Para Júpiter Olimpo de Roma Muchos pensaban Que él era Anticristo Pero no es ¿Cómo surgirá El anticristo Entonces? La Biblia dice En el 1713 Que llegará un día En que todos los presidentes De la tierra Se reunirán Y todos ellos Entrarán en un acuerdo Y darán a un gobierno Y todos sus poderes A un solo hombre Del cual gobernará El mundo entero Cuando yo estaba Con Billy Graham En el 1883 En la conferencia mundial De los evangelistas Estábamos en una sala Y tuvimos una conferencia De prensa Con los misioneros Y los evangelistas Del tercer mundo Y estaba En una televisión El TV screen Estaba dando Que el gobierno En Amsterdán El rey De Holanda Había determinado Que la única manera Del cual el mundo Podría salir De la crisis Que estaba Era dar todo el poder Y todo el gobierno A un solo hombre En Bruselas En 89 El plan de la moneda Única Pero que la Inglaterra Se opone Pero que ahora Ha abierto la mano Salió Margaret Thatcher Inglaterra Y está en la mira de Dios Para la destrucción Igual a los Estados Unidos En 1992 Entrará en el funcionamiento En su plena plenitud Los 10 países Del mercado Comunio Europeo Yo tengo un amigo Mío Que trabaja Dentro del mercado Comunio Europeo Que es cristiano Y nadie lo sabe Podrán saber ahora Y él envía para mí Todos los adelantos Del mercado Comunio Europeo Cosas excepcionales Lo que el mercado Comunio Europeo Está planeando La destrucción mundial De toda forma De religión Este super hombre Ese super presidente Ese super rey Ese super diplomata Será el anticristo O la bestia Del apocalipsis Según la Biblia Ese super presidente Del mundo Él gobernará Por 3 años y medio 42 meses Daniel 9.27 Apocalipsis 11.2 Apocalipsis 3.5 Pero cuando será esto Todo esto Podrá acontecer Antes del año 2000 La Biblia dice En Oseas Es una suposición Con mil años Moriremos Y resucitaremos Pero con dos mil Estaremos con él Porque ahí Estamos presenteando Todos los preparativos Mundiales Para que solamente Una persona gobierne Las nuevas políticas De integración mundial Las nuevas políticas Económicas mundiales El proyecto de crear Una sola moneda mundial Son claros señales Que Satanás Está preparando el mundo Para su hijo Anticristo La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Para quien lo gobierne, esta es la verdadera filosofía de los grandes hechos de la historia. El derrumbe del comunismo y del muro de Berlín en noviembre de 89, detrás de la cortina de hierro, ahora Europa será una, una sola. Es la década del anticristo, 1992, el mercado cubo europeo actuará en toda su forma y su plenitud. 1992, los Juegos Olímpicos en Barcelona. 1990, la Copa Mundial que fue en Italia, todos los ojos del mundo están en Europa. Y todos los ojos del mundo están en Israel. Europa e Israel, ahí está el final de los tiempos. Hemos notado que últimamente las naciones se están aproximando cada vez una de la otra para tratar de traer una solución conjunta y unida de los muchos problemas mundiales, tales como la crisis del petróleo, la guerra mundial, la explosión demográfica y la corrupción general en el aire. George Bush ya se ha reunido con Gorbachev cuatro veces. La OTAN y el pacto de Varsovia ahora están terminando, será uno solo. Trevor Nazi, el ministro de la operación exterior de Rusia, por la primera vez visitó el pacto de la OTAN en Bruselas el 9 de diciembre de 89 para ser uno solo. El Time Magazine del 18 de diciembre de 89 dijo, la guerra fría se ha terminado. Y el The New Times dijo, Soviet Union and the United States will be friends. Not for so long. Cuando apenas se había terminado la Segunda Guerra Mundial, se produjo la conferencia llamada JALTA, donde los mayores enemigos del mundo se apretaron sus manos. Luego tuvimos la conferencia POSAN y Leonid Brezhnev visitó a Nixon y Nixon visitó a Mao Tse Tung en China. Y Henry Kissinger mantuvo conversaciones secretas con Shun Lai. Un diplomata que estuvo en una conferencia mundial para la defensa ecológica de la tierra, mire bien, hizo una declaración para la prensa mundial diciendo, esta conferencia fue extraordinaria, porque en primer lugar no se habló de países, sino de toda la tierra en conjunto. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta que el mundo debe marchar para el universalismo y darmos el poder para uno solo hombre, si no queremos ser destruidos. Y en tercer lugar, nos hemos dado cuenta que es una necesidad matarnos uno a nosotros solamente por fronteras imaginarias, geográficamente hablando, necesitamos un hombre, un gobierno y una moneda. Un gran líder mundial dijo sobre la población de la tierra, que será tan grande en el año 2000, que solamente existirán dos maneras de salvarnos del hambre. Primero, el reordenamiento geográfico político, del cual consiste en la urgente unión económica y política militar de todos los pueblos de la tierra. Segundo, para salvar el mundo del control de la natalidad o la supresión biológica, es necesario un control estricto del número de nacimientos del mundo con un solo gobierno. ¿Qué usted parece del viaje de George Bush a América del Sur? ¿Qué él quiere hacer? El mercado libre, el comercio libre. Así como Europa, Europa es el modelo. Los 10 países del mercado como europeo, ellos tienen una sola moneda, ellos no necesitan visas para viajar entre sí, y ellos no tienen fronteras. ¿Qué fue George Bush a hacer en Chile, a hacer en Brasil, Argentina? ¿Qué él fue a hacer? Así como hará con México, el libre mercado común. ¿No es así? El libre mercado común de América del Sur. Después África seguirá el ejemplo, y África seguirá el ejemplo. Hace que surja un hombre, dirán, este es el hombre que está buscando. En 1949, un grupo de intelectuales firmaron una declaración que decía, creemos que el mundo se encuentra delante de un grave peligro, de una autodestrucción, porque no hay cualquier tipo de defensa contra los actuales métodos de destrucción que posee la humanidad, principalmente los 5 países del Consejo Mundial de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, la ONU Soviética, Francia, Japón e Inglaterra. Necesitamos de un solo gobierno mundial. Einstein, el gran físico, dijo que solamente hay 3 maneras de salvar al mundo. Primero, que haya una guerra entre el occidente y el oriente, o sea, una mortandad mundial, y que haya solamente 3 mil millones de adultos que harán sobrevivir, entonces mantener una estricta orden de natalidad y control. Segundo, que solamente existan 2 países solamente. Y tercero, que solamente exista 1 país y 1 gobierno mundial. En 1969, U-Tan, el secretario general de Naciones Unidas, dijo, No quiero ser demasiado dramático, pero basado en las informaciones de las cuales disponemos, creo que solamente tenemos de 10 a 15 años de plazo para nos unir y solucionar los problemas mundiales. Y tenemos un solo gobierno. Necesitamos de un gobierno mundial, un super gobierno que unifique, y que todos seamos uno. Ahora mira bien esa declaración, es la más alarmante de todas. Algún tiempo atrás, un miembro del mercado común europeo dijo, Mire bien, no es mi amigo, ese es otro que dijo eso. No necesitamos más de nuevos comités. No necesitamos más de nuevas fronteras. Y no necesitamos más de nuevos países geográficos. Pero sí necesitamos de un super hombre, que puede nos unir y nos salvar de la destrucción. Necesitamos un hombre excepcional, inteligente, un super diplomata, un hombre capacitado que pueda salvarnos. Y con mucho gusto lo recibiremos, sea él Dios o sea Satanás, sea militar o sea civil, de cualquier rango, nacionalidad, venga, porque te esperamos. Según un futurologo norteamericano, a partir del año 85, entonces ya lo empezó, dijo él, el mundo empezó a acentuarse y centralizarse en un solo poder político de ámbito mundial. Desde el año 85, dijo él, que el mundo ya está determinado en un periodo de la creación de nuevos estados políticos que empezará una integración de ámbito continental y de un solo hombre y de un solo gobierno. Ya estamos observando la transferencia de poderes individuales para los poderes estatales. El comunismo está se derrumbando. Las fronteras están terminando. El muro de Berlín se vino abajo. Todo está apuntando para este hombre. Hay un desplazamiento de las esferas inferiores para las superiores. Una transferencia mundial de los poderes legislativos para los poderes ejecutivos. Ahora mira bien lo que yo te lo voy a enseñar aquí. Hay tres poderes en el mundo. Segundo, el poder judiciario, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judiciario supremo, Dios, que es el juez de toda la tierra. Segundo, el poder legislativo supremo, el legislador, Jesucristo, que llevó a cabo la obra de la redención a través del poder de Dios. Tercero, el poder ejecutivo, que el Espíritu Santo ejecutó a través de la dirección de él, la fundación y el armamiento de la iglesia. En hechos de ellos. Así será la trinidad satánica. El poder judiciario lo tendrá el dragón. Y el poder legislativo tendrá la bestia que ejercerá el poder bajo la autoridad del dragón. Así como Cristo ejerció el poder bajo Dios, que él decía, no hablo de mí mismo, pero mis palabras lo hablo conforme a la voluntad del Padre. Mi comida, mi bebida, es hacer la voluntad del Padre. El poder legislativo, el anticristo, la primera bestia, tratará de gobernar el mundo entero bajo la autoridad del dragón, Satanás, y el falso profeta tendrá el poder ejecutivo, lo llevará a cabo, ejecutará y lo dará honra, gloria y alabanza a la primera bestia. Así como el Espíritu Santo dio honra, gloria y alabanza a Cristo. Porque el Espíritu no se alaba a sí mismo. El Espíritu es alta y lo alaba a Cristo. Aquí están los tres poderes del mundo y estamos, el mundo está listo para recibir este hombre. La Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Energía, Atómica, la Unión de las Naciones de Trabajo Agrícola, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Agencia Internacional de Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, el Pacto de Varsovia, que está terminando, la Aviación Internacional, el Mercado Común Europeo, la Comunidad Francesa de Naciones, la Comunidad Británica de Naciones, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el Pacto Andino, el Mercado de la Cuenta del Río de la Plata, el Mercado Común del Centro Americano del Exterior, todos ellos se han sometido bajo la sujeción del Mercado Común Europeo para estar sujetos a un solo hombre o a un solo gobierno. ¿Qué significa eso entonces? Significa serán 10 países reunidos, y de entre ellos saldrán Anticristo. Y en su cabeza tenía 10 cuernos, 10 y 10 demás, los 10 países del Mercado Común Europeo. Y la Biblia dice que durante esos 10 presidentes del reino, Cristo vendrá a la Tierra. Daniel 2, 44, en el reino de los 10 cuernos, cayó la gran piedra sin intervención humana, y desmenuzó la estatua, y la piedra creció, 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 y abre un paréntesis, dice, y su reino será para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia habla sobre el número 666. El Anticristo tendrá el número 666, porque será 666 veces más sabio que todos los hombres. Será 666 veces más inteligente. Será 666 veces más degenerado que todos los otros hombres. Será 666 veces más inteligente, más sabio, astuto que todos los hombres. Será 666 veces más terrible, más tirano, más espantoso. Será el hombre nico y de perdición. En la antigüedad no existían cifras numéricas, por lo cual las letras podrían substituir por números. Por esa razón, cada número de personas tenía un número. Eso fue comprobado por el hecho que los descubrimientos arqueológicos no encontró un pedazo de madera que decía, yo amo a aquella muchacha, y su número es doscientos y miliuno. El número 6 quiere decir la máxima oposición en contra de Dios. La imagen de la estatua. Nabucodonosor tenía 6 codos, 60 codos de altura. Daniel 3.1. Golías tenía 6 codos de altura, y su lanza pesaba 600 siglos. Solomón tenía 666 talentos de oro cada año. Por eso es que hoy tantos artículos con el número 6, pantalones, camiñones, relojes, joyas, códigos. El código de Israel es 666 de Jerusalén. Hitler tuvo el número 666, porque en el pasado eran números. La letra H corresponde a 109, la letra I 106, el T 119, el L 111, el E 64 y el R 117. Hitler tenía 666, pero él no fue el anticristo. Él fue un demonio. Mató a 6 millones de judíos, pero él fue un pequeño percusor del anticristo, porque el anticristo será 666 veces peor que Hitler. Mejor que no te quedes aquí. En Roma, el hebreo contiene 666 el número. En Roma, el italiano, el Romiti, 200 letras para el R, 6 para el O, 40 para el M, 10 para el I, 400 para el T, y 10 para el I, 666. En la corona del Papa, y se ha escrito en latín, es Ticaris Filidei, pero él no es el anticristo. 5 para el B, 1 para el I, 100 para el C, 1 para el I, 5 para el B, 112, Vicaris, 50 para el L, 1 para el N, 1 para el I, 53 para el D, 500 para el D, y 1 para el I. Vicaris Filidei, 666, y él tiene 666 en su cabeza, pero él no es. El hecho de que el número 66 se encuentra escrito en la corona del Papa, no quiere decir que él es, porque la Biblia dice que el anticristo se opondrá a todo lo que es de Dios. El Papa lo promueve a adoración a Dios. El mercado común europeo en Bruxelas, las computadoras prosuen tres pisos con rayos inflarrojos, Daniel 2, 3, 31, 33, el reino babilónico, el reino de pechos de base de plata, el reino de vientos de muslos, la piedra de hierro, y sus pies, 10 dedos, parte de barro, y parte de hierro. Los 10 países de mercado común europeo, países petroleros, países no petroleros, países riquísimos, países no ricos, parte de hierro, y parte de barro. Y la Biblia dice que durante este reino, una piedra salió del cielo, y desmenuzó la estatua. Abra tu Biblia conmigo, Daniel 2, 31. Tu, al rey de I, hacía aquí una gran imagen, en esa imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, y su vientre muslos de bronce, sus piedras de hierro, y sus pies parte de hierro, y parte de barro cocido. ¿Cuántos dedos hay en los dos pies? Dios. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de sus pies de hierro, de barro cocido, y las desmenuzó. Entonces, fueron, desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, todos los imperios, y fueron como el tamo de las eras del verano, y los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hierro a la imagen fue un gran monte, que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2, y el versículo 44. Y en los días de esos reyes, de los diez países del mercado común europeo, estamos en el día de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste, este monte fue cortado en la piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios, ha mostrado el rey las cosas que han de venir. Y el primer pedro 2, 4 a 8 dice, allegados a la piedra viva. Que los constructores la rechazaron, pero maravillosa para los ojos de Dios. ¿Quién fueron los constructores? Israel. Israel no creyó, Israel fue desmenuzado, porque no creyó en la piedra. Pero vosotros sois edificios de Dios. Acercaos a esta piedra viva, no dice, la piedra es Cristo. Y es en el reino de esos 10 reyes. Y esos 10 reyes, están reinando desde el 1975. Vamos a levantarnos, por favor. El mercado como europeo, su primera reunión y su fundación, fue en 1957. Los 10 países del mercado como europeo, hoy es Francia, Alemania, que es una, no es oriental o occidental, es una, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, y ahora, entró el último país, y compró la estructura, Grecia. Estamos en el fin. Cristo viene a buscar su presa. Inglaterra, cabeza, levante tus manos. Vamos allá. Padre, alamado, engrandecido, sea tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra y gracias por tu poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!